Sí, sí, en el día de ayer, como bien dijiste, tuvimos un día de elecciones, un día de mucho trajín, mucho movimiento, porque a pesar de ser una lista única, nuestro deseo era que los compañeros votaran y habíamos acordado una itinerante, así que hubo que llevarla ya sea a los pueblos para que voten los compañeros que están trabajando en las delegaciones, o a diferentes sectores. Y bueno, eso lleva un tiempo y un trabajo que implica tener en actividad a muchos compañeros. Y si bien fue agotador, tuvimos la sorpresa que a pesar de que hubo muchos compañeros que estaban de vacación, nosotros no habíamos tenido en cuenta por ahí esa situación. Y a pesar de todas esas circunstancias que se venían dando, tuvimos muchísima adhesión, un 74% del padrón, lo cual entendemos que dada la circunstancia de la fecha en que estamos y donde muchos aprovecharon para tomarse vacaciones, fue un resultado muy importante y que va a avalar estos próximos 4 años que tenemos por delante. Bueno, con este aval que dieron los trabajadores, ¿se sigue trabajando de manera firme? ¿Cuáles son los próximos proyectos a tener en cuenta para poder seguir avanzando? Mirá, nuestra prioridad es trabajar con la FECIMUBO por esa paritaria nacional. Eso va a solucionar un problema de fondo que tenemos no solo en Junín, sino en todos los municipios. Algunos, muchísimo más complicado que el de Junín, pero venimos, es una alternativa que va a traer soluciones para los salarios municipales que hoy por hoy son de lo más bajo que existe dentro de los trabajadores. Así que la idea es tener como prioridad ese proyecto acompañando la FECIMUBO y después, por supuesto, siempre surgen cosas a nivel local como el recondicionamiento de algún escalafón en particular. Y también hay trabajos para dar beneficios, como estos que ya contamos, que son los complejos vacacionales en Córdoba o en Santa Clara. Y estamos apuntándole al camping que tenemos acá en Junín, que si bien se ha trabajado mucho, este año queremos dar algunas sorpresas y tenemos algunas cuestiones programadas para ver si llegamos al verano con todo. Bueno, entonces más adelante vamos a estar dando a conocer. ¿O van a esperar el verano la gente que se inscriba y vaya al complejo? No, no, lo vamos a estar dando a conocer por este medio que siempre tienen la amabilidad de estar con nosotros y transmitiendo las últimas novedades, así que seguramente vamos a estar charlando acá en este mismo lugar.